¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico Sucio de Adercid y los invito a elevarse conmigo y mirar este álbum de figuritas, Bloopers 2. Primer vídeo de la temporada 2021, espero que nos acompañen con tanta intensidad como el año pasado. Esta es nuevamente una de las famosas donaciones de los hermanos Tronco, los super hermanos Tronco. Les dejo el Instagram de Dagger Tronco para que vean los trabajos en serigrafía que hace. Y es el último que lamentablemente poseo hasta esta fecha de la mítica marca Figusa. Vemos que el ilustrador es el mismo. Y vuelvo a recalcar lo que he recalcado en otros vídeos. Si quieren ver los reviews que hemos hecho de los otros álbumes de esta empresita, se podría decir que es una pyme. Están todos y todas invitados a revisar los vídeos que tenemos y encontrar los otros ejemplares de esta marca de álbumes tan bizarros. Unos álbumes por demás curiosos puesto que realmente yo no sé por qué los coleccionaba y creo que esto le debe pasar a toda la gente de mi generación. Y mi respuesta probablemente, la respuesta que encuentro, es que esa campaña que hacían de ir a las puertas de los colegios y regalar el álbum para que vos después les pongas las figuritas, es la razón por la cual lo coleccionábamos. Una campaña muy efectiva. Te dejaban el álbum en la mano y te decían ¿qué onda? No lo vas a completar. Este es de los álbumes más recientes. A pesar de que esto fue, bueno, prácticamente debe haber sido este en el 97, 98 probablemente que salió este álbum. Tal vez incluso en el 99. Y no sé si es el último que sacaron y probablemente lo sea. La portada, como vemos, ya incurría en un Photoshop por demás primitivo, con unas letras interesantes, como estas que dicen bloopers, que parecen más de Microsoft Word que de Photoshop. Y una selección que no llego a discernir de imágenes. Que te dicen que en este álbum vas a encontrar Fito Paez, un álbum quemándose. Que esto debe ser básicamente el álbum. El bicho este que está siendo golpeado. El este con cara de drogado. Que parece un testículo dado vuelta. Este chabón que está haciendo malas cuentas. Se dice que hay locuras adentro de este álbum. Y acá hay un colla. Que no sé, al parecer también hay collas. Vamos a abrirlo. La dinámica del álbum es la de una seguidilla de fotos, como si fueran tiras cómicas. Que son básicamente la representación de un blooper. De los viejos y queridos bloopers, hoy llamados fails. Blooper me parece un término mucho más gracioso que fail. Y abajo viene con un locutor que al mejor estilo yúdica relata qué es lo que pasa. Con un lenguaje que es impresionante. Algunas figuritas, como vemos acá por ejemplo, vienen con un detalle emplateado que puede decir tanto blooper 2 como figusa. No siempre es la misma figurita la que viene con ese detalle. Es como muy aleatorio. No sé si con estas figuritas vos podés cambiarlas por algo o si simplemente un detallecito lindo que se aprecia mucho. Pero bueno, como les decía, la dinámica del álbum es que básicamente la mitad del álbum, antes he dicho que todo el álbum, pero mentí. La mitad del álbum son estos bloopers. Y a partir de la siguiente mitad se transforma todo en una suerte de delirio que ya vamos a llegar a eso. Yo lo que les propongo es ver todos los bloopers, porque la verdad es que algunos son más chistosos que otros, pero vale la pena por ahí el tiro de salida. Seguilo a este, que hasta ahora venía bien. Guarda con la bala, lo dejó tecleando. Estaba el chaboncito practicando skate. Guarda, no te hagas el loco. Uh, me dolió a mí. Estaban los dos flaquitos muy contentos en la competición de globo. Guarda, muchacho, la paloma. Me parece que no la vieron. Uh, les pinchó el globo. Hasta el piso no paran. El flaquito ya casi caía. Estaba out. Uh, pero se agachó. Cuidado, árbitro. Lo acomodó feo. El chaboncito estaba por empezar su vuelo a control remoto. A control. Ese remoto lo agregué yo. Parece que lo que perdió justamente es el control. Guarda con este tipo, chabón. Uh, mirá el chichón que le dejo. El delantero quedó frente al arquero. Pateó. Cuidado, arquerito. Mirá para dónde le tirás. Uh, te comiste el palo. Acá tenemos uno de duros, que están buenísimos los dibujos. Está el flasco jugando al pool y venía sin problema. Cuidado, hermano, que se te eleva la bola blanca. Y acá la mejor parte de todas con este cocainómano. Guarda con el que se hace el langa en la barra. Uh, le sacudió el morro. Estos eran bloopers deportivos. Ahora pasamos al blooper de vacaciones, donde nos encontramos con el primer personaje original de... Básicamente sería la mascota de este álbum. El zapato se veía contento a la playa. Parece que le gustó este lugar para una sombrilla. Uy, había un chabón durmiendo y lo empala, le mete el palo en el culo. Este me encanta. Este me encanta, así que presten atención. El nene quería que su padre mire su castillito. Cuidado con los cortos de papá, nene. Uh, lo dejó en tarlipe. El viejito estaba tomando solo más tranque. Pero guarda, no se duerma. Chau se le incendió la barba al nono. Otra vez nuestro amigo del zapato en un trampolín. Dale zapatito que vení bien. No le raste, hermano. Hasta el piso no paró. Esa frase, recuerdenla que va a ser repetida a lo largo de todo el álbum. El reo que estaba descansando en una isla solitaria. Cuidado con el coco. Uy, lo hizo de goma. Ah, el chabón estaba lo más tranqui buceando. Buceando con ese. Uy, mira esa perla. Cuidado con la ostra, flaco. Uh, le estrujo la mano. El pibe venía haciendo surf. Ah, acá tenemos el primer ejemplo de gordofobia. El pibe venía haciendo surf. Guarda que se te cruzó la gorda, campeón. Chau, se llevó puesta la gorda. Papá le mostraba al nene los pájaros. Cuidado walkman con o. Pero guarda el gato. Uy, lo pisó nomás el pobre dicho. Opa, mira el lío que se armó. Me encanta cómo pasa de lenguajes así ultracabezas a un lenguaje así muy infantil. Como mira el lío que se armó. Re inocente eso de repente. Y de la nada pasa a esto. El gatito que venía con un pedalín bárbaro. Lo veo mal parado. Uy, se vino de trompa al piso. El gato totalmente escabeado. El monito estaba lo más tranqui con su banana. Cuidado de la rama, mico. Te dije, monito, agarrate de algo, loco. Chau. Se recontrestroló de jeta. El pez se le reía a la pobre lombriz. Tomá. Se calentó la lombriz. Le sacudió el valero. Y acá vemos otro ejemplo más de estas interminables faltas de ortografía que tenía. El minino quería morfarle el hueso al perro. Mirá cómo lo corre. No le dan las patas al pobre gato. Upa. Le quedó corta la soga al rope. De esta te salvaste, gatito. Este es muy buen también. El pibe había sacado a pasear al perrito. Guarda, chabón. Le empapó todo al veterano. Los chabones estaban charlando sus cosas. Pero mirá el lorito cómo le fichó la cabeza a este. Chau. Se le llevó el quincho. Era dolape nomás. Más gordofobia. Le habían tirado la pelota al perro, pero fue a parar la cabeza de la gorda. Guardo, señora. Cuidado. Sí, se lo agregué yo. Cuidado, señora. Uh, la aplastó. Bloopers fiesteros. La novia estaba por revoler el ramo. Ahí van las dos solteronas corriendo desesperadas. Señoras, tengan cuidado. Es muy bueno. Hay que ser muy hijo de puta para hacer esto. Uy, se la dieron de frente. El chaboncito estaba destapando la sidra para el brindis. Cuidado con el nono. Chau escupió los postizos nomás. Se estaba armando el trencito en la fiesta. Me parece que este nabo no dio la maraca que está en el piso. Guarda, ganso. Uh, se rompió el marote. El nene estaba por soplar las veletas. Guarda con tu amigo. No, lo enchastraste de arriba abajo. El chabón estaba laburando de jardinero. Cuidado. Tené cuidado que ya venís a los piques, guarda hermano. Uy, se hizo repelota contra la casa. El pibe estaba repartiendo diarios. Pero cuidado, ¿dónde lo tirás? Rompió el vidrio. Upa, pobre chabón. Se la dio el de la casa. Otra vez nuestro amigo el zapato. Esta vez en la oficina. Uy, le saltó una tecla. Pobre zapato, le pasan todas. El tipo estaba subido arreglando el poste de luz quebrado. Lo noto muy débil ese poste. Ojo loco que se te quiebra. Por Dios, flaco. Mira el golpe que se vio. Me encantaría saber quién fue el tipo que escribió esto. Porque esto claramente es lenguaje de un chabón ultra duro. Me encantaría saber cuánto cobró y quién fue. La nena venía corriendo en el patio. Parece que no vio las tizas en el piso. Guarda, Chau se deslomó contra el suelo. Los pibes estaban jugando las bolitas en el colegio. Cuidado con tu compañerito. Uy, se la puso entre ceja y ceja. El pibito quería tomar agua. Parece que no sale. Se está chivando. Guarda, Tomás se mojó para todo el año. El pibe que estaba en un trabajo de química. No, le raste de pastillita. Chau voló todo el colegio del animal. El hombre va, le está haciéndose el cheronca. Parece que se quedó atascado. Guarda, loco, soplá. No, a este lo van a tener que juntar con cucharita. El nene venía contento con su barrilete. Mirá para adelante. Chau se comió el poste. El flaco estaba arreglando el cartel. No fiel a TV ni se manda. Uy, te hiciste de goma, hermano. Re trucho este dibujito. Che, no hubo ganas acá. Y eso que el nivel gráfico viene muy bueno de este álbum. El chabón estaba cambiando de lamparita. Muchos chistes sobre lamparitas, ¿no? Tomá, quedó tildando. Bueno, toda esta secuencia de recién fue completamente innecesaria. Bochornosa y un tanto difícil de mirar, pero les agradezco por haberse quedado. Y ya se terminó la parte de los bloopers, que era la mitad del álbum. Llegamos a esta página central, en la que hay una bocha de bloopers ocurriendo en simultáneo en el espacio. A mí no me digan que esta gente no consumía marihuana. Mínimo. Estaría bueno, en el caso de poder hacer esa entrevistita a la que tanto me estoy faltando, preguntar estas cosas, ¿no? Pero uno nunca sabe si la otra persona se va a ofender, ¿no? Bueno, el álbum realmente con todo este abuso de Photoshop no es de lo mejor. Pero vamos a pasar a la siguiente página. Llegamos a una parte que es un tanto, tal vez, cuestionable. Que son los estereotipos. Provincias argentinas. Tenemos Buenos Aires, con un tanguero narigón. Jujuy, con esta especie de colla, que era el que vimos en el principio. Córdoba, con un chabón que básicamente se quiere empomar a este burro, o que estaba olvidando con el burro. Es una representación muy atinada de los hermanos cordobeses. Así las Malvinas, con un loco cagándose de frío y una oveja al lado. No sé si será también una cuestión sexual de tan solo que se cogen a las ovejas. Entre Gios, con Adolf Hitler, pescando un pescadito. Salta, donde vemos a un chabón morfándose unas empanadas. Bueno, yo soy recontralplatense, puedo hacer un paréntesis acá. Y hay muchos de estos estereotipos que tal vez no comprendo del todo. Al igual que pasaba con los chistes sobre fútbol en algún mes anteriores. Así que si ustedes saben el porqué de estos... Cuál es el chiste en cada una de estas representaciones, estaría buenísimo que lo digan. Santiago del Estero, donde vemos un tipo durmiendo. Probablemente sea un violador. Tucumán, donde hay un chabón. Es adentro de un paquete de azúcar, muy tierno. Río Negro, con las manzanas. Porque claro, la tierra de las manzanas. Tierra del Fuego, con el pingüino. Ahí está, sí, también muy bien. Ah, yo me había pasado por alto. Islas Malvinas, muy buen detalle que hayan puesto las Islas Malvinas. Nada de cipayos en este álbum. San Juan, donde vemos un chabón con trempedo. La Pampa, que hay un chabón haciendo jineteada. Misiones, un loco con la yerba mate. Ni una mujer vemos. Estas prácticas, por suerte, hoy en día están cambiando. Chubut, donde hay petróleo. Santa Cruz, un trabajador del carbón. La Rioja, con aceitunas. Uy, está bueno que lo hayan puesto a Menem, acá. Mendoza, donde hay alguien esquiando. Corrientes, la tierra de las naranjas. Chaco, la tierra del algodón. Y Santa Fe, la tierra de las frutillas. Esta página es increíble. Que son homenajes al rock nacional. También, tal vez, internacional ahí un poco. Al rock, digamos. Lo que en esa época era visto como el rock. Vamos a ver, que están muy buenos. Acá tenemos el logo de los supermercados Día. Pero que en realidad son los famosos divididos. Ahí lo vemos a Ricardo Moyo. Y le pusieron... Algunos nombres son en chiste, al parecer. Multiplicados. Los Ramones. Los Stones. La lengua. Uy, está bueno que los hayan dibujado, ¿eh? Porque son bastante singulares las caras de los Rolling Stones. Luca Prodan. Papá, mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Esta firmita es increíble. Me encantaría tenerla repetida para pegarla en otro lado. Los Piojos. Los Piojitos le pusieron acá. Charly García. Dos segundos le pusieron a este. Aquí está el Mosca dibujado. Espero que todos sabemos que este es dos minutos. Muy buena elección. Muy falopa esto. Bob Marley. No se parece mucho a Bob Marley. Kiss. Lo pusieron con Z por alguna razón. Fito Páez. Muy bien dibujado también Fito Páez, ¿eh? Este está excelente. Freddie Mercury. No hay ni que leerlo para darse cuenta. Los Kuriaki. Que no están tan muy parecidos, la verdad. Andrés Calamaro está igual. Los Guns N' Roses. Hay que ser fanático, ¿no? Porque hicieron no uno, sino dos figuritas le dedicaron. Acá vemos a Slash. Y al Duro de Axl Rose. Y hablando de Duro, quien aparece acá es el Indio Solari. Mirá lo que es esto. Con el poco más grande del mundo. Ahí atrás. Muy, muy buena figurita. George Harrison, Paul McCartney, John Lennon y Ringo Starr. Yo no sé mucho de los Beatles, pero sé que Paul McCartney está muy parecido. Y claro, los Beatles para esta generación los que hicieron este álbum debe haber sido re importante. Así que por eso le dedicaron una figurita a cada miembro. Se respeta eso. Ellos lo hicieron porque no lo van a hacer. Si ya con el tema de que de la nada aparezcan caricaturas gratuitas del rock. Acá tenemos la zona falopa. La barra del barrio. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Cuáles son los personajes que hay en el barrio. Tontín, un pelotudo. Tota miedosa. Vamos a posta a caer en el recurso de los juegos de palabras, muchachos. En serio. Pocho, pachorra. Le van a traer una dinamita. Pinino, mafia. Un guachín medio gangsta es este. Muy bien, eh. Muy interesante eso. Juanchi, dinero. Flojito, eh. Crassi, el loco. Wati Computer. Este es muy raro, eh. No sé qué significa Wati. ¿Por qué le pusieron Wati? Está muy bien el nerd. Está muy bien. Tenemos esa mirada a los nerds. Tom Elfacha. Ya que vemos la primera representación, básicamente, de todo el álbum. Que no sea gordofobia de una mujer. Y es una pibita que está enamorada de un chabón. Los Meji Macanas. Sí, está muy bien los Meji Macanas porque es el típico hermanos de mierda del barrio. Lolo Grela, que es un chabón recontra sucio. Peti el Bocho, que es un petizo inteligente. Luli Traga. Con los ojos salido de tanto estudiar. Está muy bien, está muy bien, eh. Y ya tienen más espacio las mujeres, acá. Charlie Bouchon. Miren lo que es el botón. Está muy bien también, eh. Debo decir que son buenos estos esticos. Rolo Panza. Pipo Deportivo. Chelo Chicato. Ve como el orto. Mati. No. Mari Hermosura. Por Dios. Cacho de Bestia. Y acá es un chabón que no puede sumar 2 más 2. Tito Lazarna. Que claro, es un sorete el chabón. Le pincha la pelota a un pibito. Y Pepe Forzudo. Pepe Bulli. Pepe Rugby. Se le podría decir también. Esta parte es tal vez más falopa. De una manera muy sutil. Porque dice ecología y medio ambiente. Es una parte en la que te muestran como básicamente una página gratuita totalmente. Salía de la nada. De concientización sobre el mundo. Lo cual está muy bien. Y las frases. Vamos a caer al mismo recurso que al principio. Son muy interesantes de leer. Porque son súper dramáticas. Empezamos. Un pingüino todo manchado. Y dice. Petróleo va a haber por mucho tiempo. Pingüinos no sé. Parece que los únicos que volarán en el futuro son los aviones. Dice. No entiendo. Ah, porque no hay hojas. No entiendo muy bien esta figurita. A mí el marfil me gustaba más en el cuerno. Y a vos. Esta es muy. Te involucra directamente. Te hace la pregunta. O sea. No podés evitarlo. No podés evitar pensar en eso. Es tan. Es fuerte. Este es buenísimo. Una valija que camina. No. Un cocodrilo más para la industria. El mamífero más grande. Si seguimos así. Ni el más chico va a ser. Y acá vemos. Una ballena muriéndose por todo el mar contaminado. Y este también es muy bueno. Ven acá una morsa que dice. Grasa, marfil y cuero. Que es para lo que las usan. Y dicen. Los matan como a moscas. Dejen algunos para los habitantes del futuro. Y acá tenemos. Terrible la gordofobia de este álbum. A la gorda mal no le queda. Pero el pobre zorrito. Qué culpa tiene. Cuidemos los ríos y mares. Allí abajo también hay vida. Y vemos los pescaditos. Pasándola como el orto. Como nosotros en este momento están. Otro más sobre árboles. Pero con otra problemática. Que es la de los incendios forestales. Algo que a nosotros nos ha tocado de cerca. Hace muy poco. En nuestro país. Y dice. Este se salvó. Pero la mayoría no lo hace. No prendas fuego donde no debes. Y un sapo. Que dice. Si este no existiera. Habrían plagas de insectos y muchas pestes. Protégelos. Este es otro seguido por sus cuernos. Déjense los puestos que les quedan mejor. Esa. Esa cosa de que le quedan mejor. Como que medio está obsesionado con ese concepto. La persona que lo escribió. Estas naves y satélites. Ya son chatarra espacial. Ni siquiera el espacio dejamos limpio. Te muestro una visión del espacio. Y cómo está el espacio en este momento. Cosa que todos seamos que es mentira. Porque la tierra. Ya a esta altura es conocido que no es esférica. Sino que tiene forma de cirulo. Estos osos están casi extinguidos. Déjenselos conocer a otras generaciones. Otro concepto repetido. Si seguimos sin proteger la capa de ozono. No va a haber gorra que nos sirva. Y acá tenemos el planeta hecho pija. Esto más que una pesca es una matanza. ¿Cuándo vamos a parar? Estas pilas se desintrenan en millones de años. ¿Qué pasará en ese tiempo? Las serpientes. Este se parece mucho al gusanito de una historieta que había en la Villiquen. Estas se hacen las malas. Pero nos ayudan a hacer medicamentos. Si seguimos sin cuidar las ciudades. No va a quedar más oxígeno. Ni personas. Y bueno. Esta parte no la voy a leer. Porque no es divertida. Simplemente son toda una serie de virus y enfermedades que hay dando vueltas. Y te tiran consejos. El sida. La gripe. La conjuntivitis. Y vemos un chabón lleno de lagañas. La caspa. Que está mugre acá. Acá también hay pediculosis. La tos. El resfrío. La cólera. Una enfermedad muy menemista fue. Caries. Estos los dientes podridos. Muy parecidos a los dientes de Ren. Me parece. Muy parecidos a los dientes de Ren. Habrán sido copiados de ahí. Sarampión. Paperas. Hongos de los pies. Ya que hay un pie tongueado. Verrugas. Otitis. Pediculosis otra vez. Me parece que pediculosis y caspa la... Como que la switchearon, ¿no? Porque este dibujo es medio raro. La lombriz solitaria. Cuidado que se morfa todo. Parásitos. Acné. Tétano. Fiebre. Y celulitis. Y bueno. Así de la nada. Sin ningún tipo de explicación. En ningún momento. Como que el álbum ya se sobreentiende. Es. Uno. Y así de la nada. Sin ningún tipo de explicación. En ningún momento. Sin palabras de los creadores. Termina el álbum. Que dice. Chau chicos. Hasta la próxima. Este álbum. Primero se agradece mucho. Que está completísimo. La verdad es que. Es un objeto. Muy disfrutable. Sobre todo. Que se yo. Está en medio de mala onda. Es muy bueno para. Agarrar y ojearlo cada tanto. Y cada rata de risa de. De los falopas que es esto. ¿No? Bloopers 2. Me pregunto si habrá un bloopers 1. Y otra cosa. Tengo un bloopers 2. Con menos figuritas repetido. Así que si alguien lo quiere cambiar por el bloopers 1. Podemos. Arreglar. Un cambiazo. Eso fue todo por hoy. Les agradezco. Muchísimo. Por haber pasado por este video. Y les agradezco. Obviamente muchísimo. Los super hermanos tronco. Por semejante regalo. Como siempre. Les paso el chivito. Si les gusta el canal. Si están disfrutando de estas colecciones. Háganos la cuenta. Suscribiéndose. Comentando. Pero sobre todo. Compartiendo. Con sus amigos. Y amigas. Entusiastas del coleccionismo. Lo bizarro. Los 90. Etcétera. Etcétera. Síganos en Instagram. Donde subimos. Fotitos. Extra. Que sirven como complemento al canal. Y además avisamos. Cuando subimos videos nuevos. Eso fue todo. Y espero que les haya gustado. Chau.